¿Cuál es el balance que haces el partido de hoy de ser de esta primera fecha por todo lo que llegó a Pumas? Bueno, en cuanto a funcionamiento creo que regular, por momentos el equipo jugó bien, después hubo un lapso, después del gol que hicimos, que el equipo bajó un poco el rendimiento, le dimos la pelota y ellos empezaron a tenerla un poquito más sin crear tanto peligro. En el segundo tiempo pues arrancando ahí el equipo otra vez empezó a dar algunas ventajas atrás, nos agarraron ahí alguna vez mal parado y bueno, después del gol del empate el equipo reaccionó bien me parece, también la gente que entró de cambio lo hizo bastante bien y el equipo empezó a generar y al final pues hubo oportunidad para los dos equipos, creo que el resultado me parece justo, no era lo que queríamos ni lo que buscábamos, pero bueno, se dio así y habrá que seguir viendo para adelante. Buenas tardes, Leonardo Villalpano, TVC Deportes. ¿Qué te parece Torales, qué te parece Alcoba como refuerzos de este equipo ya en la cancha, en un partido oficial y el tema de los debut, cómo lo vas a estar manejando? Bueno, bien, me parece bien, creo que es poco tiempo para poder evaluar, pero la disposición y el entendimiento va a ir adaptándose mejor, yo creo, pero tienen la capacidad para aportar algo importante al equipo. Como siempre he dicho, siempre habrá después de cada juego corregir cosas y seguramente así va a ser durante las semanas que vienen. Y los debuts, bueno, pues hoy entró por ahí un joven que no había jugado, otro que ya había tenido un poco de participación y bueno, pues la idea es que en el equipo haya competencia, que el que vaya haciendo bien las cosas, pues tendrá su oportunidad y me parece bueno que lo hicieron bien. Perfecto, Marcos Olvera de Bunker Deportivo. Una pregunta, con el caso de los porteros con Alejandro Palacios, Saldívar y Józgar, ¿hay alguna duda de quién puede ser titular o van a tener rotación aprovechando la Copa y la Liga? Sí, no, bueno, ahorita por la lesión de Alejandro, que va a estar fuera algunos meses, no sé cuánto, depende de él, Alfredo Saliba es el portero titular y me parece que hoy hizo una gran actuación y me da mucho gusto por él porque eso le da solidez al equipo, ¿no? Entonces, esperemos que siga por ese cargo. Muy buenas tardes, dos preguntas. Una, dadas las características de los refuerzos que vinieron y la base que ya tenías, este equipo se acopla más a tu idea, a tu idea futbolística, un equipo más rápido, más dinámico y también preguntarte por la ausencia de Jonathan Ramos. Sí, creo que se adapta a lo que pretendemos, va a llevar su tiempo seguramente, no es fácil llegar y luego competir sin conocer el fútbol mexicano, pero tienen las condiciones, entonces seguramente van a ir mejorando. El equipo trabajó bien en la pretemporada, ya se ha falta iniciar el torneo para darnos cuenta cómo venimos, el equipo seguramente va a mejorar. Y Jonathan llegó a su pase, pero está cumpliendo con una suspensión que tenía de un juego, entonces, pues ojalá que ya pueda estar disponible para el próximo partido. Un poco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un poco en el sentido del debut de los chicos también, estos dos que mencionas el día de hoy, ¿les viste cualidades para arrancar precisamente en esta jornada uno, quizás no hacerlo más adelante? Y si se encuentra bien Javier Cortés, porque resulta un fuerte golpe. Sí, espero que sí, la verdad no me han avisado del doctor, pero espero que solamente sea el golpe. Y bueno, sí, esta gente lo venimos viendo y está trabajando con nosotros de una buena manera y yo consideré que era oportuno usarlos para ver si el equipo tenía un poquito más de empuje, y creo que se logró, y le des eso, que la gente vaya viendo, me refiero a la gente, los mismos jugadores de aquí, del equipo y de los equipos de las categorías inferiores, que vean que otra vez se empieza a generar esa oportunidad, entonces, también eso es importante. Memo, de este lado, preguntarte sobre el desempeño de Gerardo Alcoba en la SACA, perdón, es su primer partido oficial, ¿qué te pareció? Bueno, bien, como te digo, seguramente habrá que ir trabajando y mejorando algunos aspectos, se tiene que ir acoplando cada vez más a la gente que tiene al lado, pero bueno, tiene una gran personalidad, muchos deseos y yo creo que fue bueno. Habla que, como digo, corregir, no nada más con él, con todo el grupo, las cosas que, o los detalles que tuvimos por ahí mal. Memo, Iván Ruiz, el próximo partido es contra Chivas, va a ser un partido muy importante, ¿cómo lo ves? Sí, pues, aparte de importante, aparte de que los dos equipos necesitamos los tres puntos, un partido duro, el equipo de Chivas es un equipo que está ordenado, que corretea, que pelea, que lucha, y nosotros igual, entonces va a ser un partido parejo, ojalá que los equipos salgan a jugar y que se generen en ocasiones de gol y, bueno, y nosotros vamos a tratar de trabajar lo mejor posible esta semana para buscar salir a ganar. ¿Cuál sería el principal objetivo para que Pumas, principal prueba, para que este equipo sea un equipo protagonista, que hace tantos años no lo tiene? Bueno, pues es el trabajo diario, yo no veo otra cosa, los deseos están, las ganas están, los objetivos están, pero esto no es así nada más de decirlo, sino hay que hacerlo, trabajarlo día a día, y esos equipos se van formando, yo creo que, y creo que este equipo tiene la capacidad, entonces vamos a ir consiguiendo objetivos paso a paso, ahora solamente sumamos un punto, pero el siguiente tenemos que pensar que son de a tres. Emo, de ese lado, Miguel Hernández de MBS Deportes, ¿por cómo se dio el partido, consideras que Pumas mereció más? Bueno, a mí me hubiera gustado que sí, creo que en cuanto a fútbol el equipo generó buenas jugadas y tuvo buenas llegadas, pero también tuvo algunos descuidos que pudieron haber, pudimos haber recibido un gol ahí al final también en los contraataques que tuvieron ellos, entonces, bueno, pues esto fue así y habrá que aceptarlo y buscar mejora. Bueno, hasta luego.